hola amigas que tal como están aquí miren con otro nuevo vídeo hoy se está haciendo la limpieza del patio hay mucha basura porque se tiró el árbol de tamarindo el árbol daba una sombra muy bonita pero también tiraba mucha basura por eso mejor decidimos cortarlo se sembraron unos almendros y miren ya están grandes del almendro luego crece aquí tenemos muchos arbolitos también que nos dan sombra nos dan este frescura se va a hacer la limpieza aquí en este espacio esta planta también es que se forma una enramada y este también da mucha sombra aquí ya se hizo la limpieza ya se barrió se quitó el monte que había mire aquí ya se quitó el monte se quitaron unas tablas que ya no servían ya se tiró este cuando una casa está está abandonada pues la verdad se deteriora mucho por eso nosotros cada que podemos venimos aquí al pueblo miren ya aquí quedó ya limpio ya este las palmitas ya es tienen este su espacio ya no tienen basura ya quedó todo limpio por las lluvias crece bastante el monte miren se ven bien verdes da mucha sombra y esta plantita da mucha sombra vamos a hacer una ramadita y da bastante sombra también miren ya quedó limpio todavía faltan muchas cosas que llevamos a este hacer todavía mucho trabajo pero poco a poco porque mañana ya nos vamos a méxico venimos los fines de semana cuando podemos si no cada vacaciones tratamos de venir miren ya está bien nublado se siente hasta fresco ya hay mucha neblina de cuando se vino miren la neblina hasta frío se siente y aquí estamos en la costa lo bueno que ya terminamos de hacer la limpieza lo que planeamos hacer ya lo hicimos la casa pues no está totalmente abandonada porque viene una persona a hacer la limpieza de la casa de la cocina del patio de atrás bueno amigas te invito a que te suscribas compartas comentes deja tu line y te veo en el próximo vídeo cuídense mucho donde quiera que estén saluditos